Noche, gracias, aquí estoy, aquí estoy, les juro que, ay la aventurera, les juro que estoy súper agradecida, claro que sí, pues muy contenta, les cuento que estoy muy agradecida de que estén aquí verdaderamente, esto la verdad que ha sido para mí una sorpresa grandísima, cuando supe que el señor Osorio estaba buscando una aventurera, estoy en un reality show, estoy en un reality show ahorita en Monterrey, nada más no se acerquen para que ella me pueda agarrar también ahí, y bueno en el reality comentaron que yo sería una buena aventurera, yo subí un video a mis redes sociales externando mi deseo de convertirme en la aventurera de México y para mi gran sorpresa y mi gran sorpresa se hizo viral en pocas horas, estoy muy emocionada porque el público, comunicólogos, Rey Libar, Valorena Herrera, me dieron su apoyo, también Flor Rubio, Maxi Woodside habló de esto, y pues la verdad me di cuenta que el público sí estaba convencido que yo podría ser la nueva aventurera, porque además tengo un espectáculo maravilloso en Vidanta en estos momentos donde comparto casa con Sir Du Soleil, que no es fácil tener un show al lado de Sir Du Soleil, llevo dos años con este espectáculo tipo cabaret, o sea digamos que tengo mi aventurera todos los jueves en Vidanta, y pues cuando me pasó esto mi mamá me dice, oye Karenka pero llama a Juan Osorio y dile que tú quieres ser la nueva aventurera, le digo pero es que yo no tengo su teléfono, pues consíguelo, pues ahí me tienes a mí consiguiendo el teléfono de Juan, y lo conseguí, pues lo llamé, lo llamé, me contesté a Eva Daniela primero, le conté a Eva Daniela que yo era, le dije Eva, soy Karenka, tengo un show en Vidanta de cabaret, estoy haciendo conciertos masivos ahorita, todo este año llevo más de 7 conciertos masivos, con este show justamente que se llama Havana Show, donde salgo con plumas, lentecuelas, colas, cantando este repertorio, quizás, quizás, para todo esto de esa época, y pues esto me ha tocado, le conté a ella, yo así como ya sabes, nadie me conoce, pues la voy a decir, si no me conoce, pues no digo, a ella, a ella, porque capaz que no me conozca, pues yo me presento, yo así, mira, estoy fulanita, acabo de hacer estos conciertos, le abría a Sebastián Yatra, he compartido carteleras recientemente con Malumba, con Juanes, estoy, la verdad, mi carrera musical va muy bien, gracias a Dios, estoy en grande espacio. Y ya como alternante Karenka, ¿sabes? Claro, por supuesto que sí, Juan me contestó, me contestó muy amable, ese mismo día en la noche, me dijo, Karenka, gracias, primero que todo, por tu sencillez, noté en su mensaje, que había agradecido que yo me hubiese acercado a él de esta forma, de una manera sencilla, orgánica, natural, y me dijo, eres una guerrera, sin duda eres una gran, gran, ahora sí que, sí, o sea, que yo era una vedette, bueno, sí, soy una vedette, es verdad, lo soy, verdaderamente lo soy. Y me dijo, bueno, les termino de decir lo que me dijo, me dijo que era una de las candidatas más fuertes, y que sin duda si hacía casting me iba a llamar, que estaba armando las cosas, fue antes de que tomara la decisión esta que tomó, y que si fuese el caso estaríamos trabajando muy duro, así. ¿Y qué opinas de que realmente fue ir a la manera de que ha sido el proyecto, que se rescató, cuando se rompió la decisión de eso? Pues yo creo que habla muy bien de la lealtad de Juan, yo le mandé un mensaje justamente hoy, llegando en el avión, y le dije, eso, creo que habla muy bien de la lealtad de él, de apoyar a su elenco, todo el mundo merece crecer, todo el mundo merece superarse, y yo creo que él haya hecho eso, y que su elenco la esté respaldando es muy bonito, y además, eso justamente me motivó más a trabajar con él, o sea, justamente es como que dije, guau, si este hombre está reaccionando así ante su protagonista, el día que yo sea su protagonista, pues me va a cuidar así. ¿Y cómo ha visto la crítica también? Estuvo muy fuerte la crítica. Estuvo fuerte, creo que ha sido muy difícil para ella, es difícil, sin duda, es difícil, no la he visto Irina, nunca la he visto, apenas la voy a ver hoy, por videítos que subieron, pues realmente no me puedo dar cuenta, yo soy una bailarina profesional, graduada del Instituto Nacional de Bellas Artes de México, sabe en segundo lugar en Bailando por un Sueño, he bailado más de cien y tantos bailes, cantante, compositora, actriz, con Demián Michir, con Héctor Bonilla, mis maestros de la actuación. ¿Qué es lo que ha dicho para él, señor, una vez, el hecho de que vaya a ser un buen espectáculo, ¿de qué manera son para el amor? Pues yo creo que yo no vine aquí a la guitarra, si yo levanté la voz es porque él dijo que estaba buscando una belleza, porque yo me enteré en un reality que él estaba buscando una aventurera, porque mi mamá me dijo, oye, está buscando a Buenos Aires una aventurera, pero no vine aquí a quitarle el lugar a nadie, yo no levanté la mano así de la nada, simplemente fue porque todo esto se dio. Pues de mi primera vez, cuéntame, cuéntame, cuéntame una noticia que está muy fuerte, donde alegadamente Irina habría tentado de mandar a Juan en la frontera, por tal de que no la despidieran, ¿qué te puedes pensar al respecto? Eso es una noticia totalmente nueva para mí, no tengo idea, no puedo comentar algo que no tengo conocimiento, y mucho menos si es algo legal, pues mejor calladita me va más bonito. ¿Te gustaría saber la coreógrafa de Karen, de Irina? Bueno, María. Ella decía que no estaba con la intención de levantar un muerto. Ah, yo sí, yo sí, yo sí, porque miren, este es un gran salón. Bueno, aventurera es una obra maravillosa, tiene un gran legado, y aquí traigo justamente al hijo de Ninón Sevilla, Genaro Lozano Chávez, el chamaco de oro. Y la primera aventurera fue Ninón Sevilla, yo crecí con Ninón Sevilla y con Genarito, porque Ninón era mi madrina cuando yo llegué a México, a los 10 años. Crecí con Celia Cruz, con quien trabajé en varios videos. Celia, hoy por hoy, bueno, ese video que subí justamente de mi baile, cuando dije, me encantaría ser la aventurera, el primer comentario fue de la cuenta oficial de Celia, y de ahí arrancó todo, y pum, se hizo viral. Entonces yo sí, yo sí estoy dispuesta a hacer esta obra, claro que sí, porque la obra lo merece, y porque es una obra maravillosa, y porque yo tengo el talento, y tengo la trayectoria, y tengo el alma además, la voz, las piernas y el corazón para salir a hacer esta obra. Y si la hacemos, creo que Juan, en algún momento y yo, ojo, lo que acabas de decir es muy interesante, una alternancia, sabemos que en el teatro nos cansamos, yo he hecho expreso astral, en patines, cantando, bailando, actuando, vaselina, la pareja dispareja con Demian, con Héctor, necesitas, sin duda, no puedes estar tres funciones, dos funciones diarias, viernes, sábado, domingo, es difícil. Entonces una alternancia estaría padrísimo, claro que estoy dispuesta a alternarme y cantarían. Tal vez con el coreografía, apoyarla en el baile, darle consejos, no sé. Por supuesto que la apoyaría, claro que la apoyaría, por supuesto, las mujeres nos tenemos que unir, sin duda, claro que sí, me encantaría, imagínense, que estuviese Irina y que estuviese yo, wow, las fortalezas de ambas, qué bonito. Oye, Karen, ¿qué le dice Irina aquí? ¿Qué le dice Irina? ¿Qué le dice Irina? ¿Qué le dice Irina? Porque se podría sentir agredido un poco, que estés aquí, pues buscando este personaje, ¿no? Pues yo estoy aquí para conocer a Juan, porque yo no lo conozco en persona, nunca lo he visto en persona, solamente tengo la parte telefónica que tuve con él, entonces pues estoy aquí para conocerlo y para darle las gracias personalmente, porque además sé que habló muy bien de mí ante ustedes y ante la gente, y dijo cosas muy bonitas, y yo estoy aquí para agradecerle, y pues tengo todo el derecho de venir a ver la obra como artista, y más porque él estaba buscando una aventurera, yo levanté la mano y pues, creo que además es mi responsabilidad como artista, si quiero hacer algo, pues ver la obra. Imagínate que yo diga, quiero hacerla, pero no veo la obra, y pues, ¿cómo? Si Karen, ¿qué le gusta ahorita que tendrás la oportunidad de ver a Irina? ¿No te gustaría que seas acercado? ¿Y que seas tarde, pues, si hay algunos consejos, ¿cuál es lo que me hagan? Así como que darle consejos que no me pidan, ¿no? Porque eso nunca se recibe bueno, ¿no? Pero sí acercarme, felicitarla, y siempre es un reto estar en un escenario. Entonces, claro que sí, la voy a ver, voy a aplaudir a todo el evento. Claro, no es fácil lo que le pasó, ¿eh? No es fácil, no es fácil. Y le llegan a ser habiturera, ¿no? ¿Qué le dirías a Nurka, que también, pues, ha tenido una opinión muy clara? Pues mira, a Nurka le tengo un cariño en México. Esa es otra persona que cuando yo llegué a México siempre me apoyó. Yo estaba en el grupo Mestizo, y Nurka se iba conmigo a grabar el fin de semana, que nos íbamos a Huatulco, y me acuerdo que tenía una canción que se llamaba Saca le jugo a la vida, cucú. Yo le decía, Mamuchi. Siempre fue muy cariñosa conmigo Nurka, y la verdad que es que la quiero mucho a Nurka. A Nurka nada más le puedo decir, Mamuchi. No te da miedo la crítica. A Nurka nada más le dijera, Mamuchi, si yo me quedo en esta obra, me vienes a ver. No te da miedo la crítica de su calificación. Y que me, y que me, y que me, más, más bien, Nurka, que me dé el consejo que me tenga que dar, que me lo dé. Karen, para terminar de mi parte, sabemos que cantas, actúas y bailas. ¿No podría ser un movimiento muy elegante? Pues bueno, me decías, perdón, me decías. Que si yo te daba miedo que Nurka te llegara a calificar en caso de llegar a ser... Bueno, imagínate, yo ahorita estoy de juez en un reality, en Bailadísimo, con multimedia de televisión. Y soy la juez de hierro, soy dura. Así que si Nurka me califica, pues que me lo diga para mejorar. Yo sí aguanto. Una canción primero, hay un pedacito. Creo que quizás, quizás es una de las canciones de la obra. Y bueno, dice que... Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. ¡Bravo! Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Ya, voy a bailar un poquito, a ver si puedo bailar aquí, porque no es tan fácil bailar. Dejame bailar, porque después me... Vamos a ver qué bailamos, qué bailamos. Vamos a hacer una cúpita, padre. Vamos a bailar a ella, que me tocan un... Esto es un paso de salsa, dos más de cabareteras, ya saben. Ay, ya me dio frío. Bueno, aquí está el hijo de Nino, que me gustaría que le dijera unas palabras que viene a darme la ventana. Bueno, yo lo único que le puedo decir, buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Amigos, gracias por apoyar a la gente que trae talento, y gracias por apoyar a la gente bonita, que hace posible que este salón desvanezca. Porque es un salón, esto hoy es salón de historia. Entonces, aquí vamos a estar. Y quédense ustedes que la apoyemos, porque también, acuérdense, que también somos muy jóvenes de una vida. Hola, mis amigos, mis amores, como yo siempre les digo, gracias y bienvenidos. ¿Qué opinas tú de Nino Madero y Madero, porque soy valenturada? Es una muchacha, es bella, es preciosa, tremenda actriz, porque es muy buena actriz, pero desgraciadamente aquí se trata de que sea una bebé, y está haciendo todo lo que es malamente posible, y la verdad, yo la admiro y la respeto. ¿Crees que se convierte en un futuro, en una gran bebé? Yo digo que sí. Acuérdense que por algo se comienza, y las oportunidades, dicen por ahí, las pintan calvas. ¿Te explico? Entonces, yo pienso que aquí son jóvenes, y hay que darles la oportunidad que les ha dado en este momento, el señor Osorio, a todas estas personalidades, que son talentos, que hay que hacerlos sentir, y sobre todo que vibran en los corazones de todos los otros. Entonces, yo pienso que sí, cualquier gente que tenga un talento, y que lo demuestre, yo creo que ahí es donde todo el mundo va a decir, aquí estoy yo, porque la historia es fuerte, la historia lleva mucho peso, no es tan sencilla. O sea, si nos vamos a la película, vean la película, para que digan, ¡Ah, caray, mira esto, miren! Y empieza uno a comparar, entonces aquí se trata de que lo que estamos viendo, sea algo parecido, nunca va a ser igual, nunca va a ser igual lo mismo. Bueno, Tiron Sevilla era única. Yo me acuerdo cómo estaba yo al lado de Tiron, me decía Generalito, que yo saltaba por las sillas, bailaba, ¿y qué decían Tiron Sevilla? ¡No! ¿A qué hora esa mujer se va a desbaratar? ¿A qué horas esta niña se desactiva? Porque no hay forma de calmarla. Se subía a las sillas, a las mesas. ¡No! Ahí se hablara la calle de Oaxaca. ¡Ay, Oaxaca vivíamos en Oaxaca! Ahí andaba ella, pero volada. Pues, a detrás. Olga Briskin declaró en la semana a Irina como la bebede de México. Ella ya le dio ese nombre. Yo me llamo. Ya tengo que ver hoy. Saliendo del teatro les puedo decir. Porque también soy una juez de baile, entonces lo puedo decir. Realmente ser aventurera para mí es un sueño, porque siempre lo he tenido. He crecido con este nombre, con un legado de Nino Sevilla. Espero poder tener la oportunidad, de verdad, ya sea alternando, ya sea de alguna manera, pero poder demostrar mi talento en la aventura del musical. Me encantará ser la aventurera de México. Y por lo pronto, pues, el público, gran parte del público, no digo todo, gran parte del público me ha llamado su aventura. Karen, ¿qué son los videos que has visto de Irina en tu mención? Es que cuando uno ve cositas chiquititas, no puede uno dar una respuesta. Quiero verla en un contexto en general, voy a llamar. Gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias a ustedes.